Noticias de todo y vídeos random. Kanye West ha contratado a Camille Vásquez, la abogada de Johnny Depp. Por esta razón contrató al bufete en el que está dentro Camille Vásquez. El rapero Kanye West, quien estuviera casado con Kim Kardashian, está pasando por muchos problemas legales. Es por eso que ha contratado al bufete Brown Ratneck, que su sede actualmente se encuentra en Irvine, California. Pero la verdadera razón por la que el rapero ha solicitado los servicios del bufete en la que está dentro la abogada Camille Vásquez, es para verificar y poner en orden todos los contratos que tiene con las diversas marcas en las que el rapero ha firmado. Ya que recientemente el rapero y también empresario perdió un contrato muy importante con la casa de moda Valenciaga, quien había colaborado con esta casa de moda por muchísimo tiempo. Y si es como dio a conocer la firma matriz de la marca Kirin en un comunicado. Valenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes para futuros proyectos relacionados con este artista. Y la verdadera razón por la que esta casa de moda ha finalizado su contrato con Kanye West ha sido por sus comentarios inapropiados antisemitas. Recordemos que también está atravesando por el divorcio, pero esto será llevado a cabo con otro bufete que es de Nueva York, Cohen Leigh-Lanscrae for Thorpe & Roddenstrich, quien representó a Melinda Gates en su separación del cofundador de Microsoft, Bill Gates. El rapero ha estado envuelto en numerosos escándalos. Recientemente acusó a Quentin Tarantino de haberle robado la idea de uno de sus clips. Quién sabe si también vaya a demandar al productor, pero tanta su desesperación de haber perdido contratos que quiere obtener dinero de donde sea. Al parecer el bufete del que forma parte Camille Vázquez no quiso estar como intermediaria respecto con el divorcio, porque posiblemente sea el quien pierda y otorgue algunos millones a Kim Kardashian. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima. ¡Gracias!